Se acerca la fecha de inicio de Tijuana Innovadora 2012. Este año la novedad es que del 11 al 21 de octubre se ofertarán talleres gratuitos al público. Jesús Ramos nos informa. Apenas con 123 años, Tijuana es una ciudad joven, emprendedora, innovadora, de hombres trabajadores, exportadora de productos de primera necesidad, cuna de talentos. A poco más de 40 días de la segunda edición de Tijuana Innovadora, los organizadores se preparan. Este 2012 ofrecerán talleres gratuitos al público. Pensamos arrancar con 25 talleres como un experimento. Y te digo, llegamos ahorita al número de 62 talleres. Entonces, el reto es importante. Cada día vamos a tener cerca de 8 a 10 talleres desarrollándose en diferentes espacios. Estos espacios se fortalecerán con exposiciones y charlas de expertos a los tres bloques en los que se ha clasificado el encuentro, que son el creativo, industrial y humanista. Ahora, otros educamos a través de esta actividad. Y hemos creado unos talleres para los jóvenes de todo. Desde talleres de moda, de vestido, de todo lo que a usted se le ocurra. Y estos talleres son muy importantes porque van a despertar vocaciones. Van a llegar a... Son 65 talleres donde expertos mundiales van a enseñar desde cine hasta cómo cocinar, hasta cómo hacer composta de la basura, hasta cómo hacer un automóvil, hasta cómo pintar. Vamos a tener a los expertos del mundo regalándole su tiempo y su esfuerzo a los jóvenes de Tijuana. Hay temas tan diversos como gestión de recursos para hacer cine, el uso de equipo técnico cinematográfico y maquillaje de zombies, mientras que otras temáticas que se abordarán tienen que ver con la producción de televisión, videojuegos, periodismo, ecología, así como una línea de producción automotriz y aeroespacial. Hay mucha gente allá afuera que probablemente no tiene la oportunidad de pagar un boleto de 15, de 30 o de 50 dólares para asistir a una conferencia, pero de algún modo puede que se lleve alguna experiencia directa de Tijuana Innovadora. Es por eso que se desarrollaron estos talleres. Las actividades serán impartidas por reconocidos profesionistas y empresas especializadas en cada área y serán abiertos para toda la población que podrá registrarse sin costo alguno. En la página de internet www.tijuanainnovadora.com Jesús Ramos, Azteca Noticias.